Hoy viajamos hasta Cervantes de Alvarado, pueblo de las tortillas de queso y de los chiles jalapeños. Hoy viajamos hasta Cervantes de Alvarado, la lengua de Ignora. ¿Cómo es eso? ¿Y quién es Dinora? Dinora es la señora que me enseñó a cocinar. Ah, yo pensé que era la lengua de ella. No. ¿Puedo probarla, sí? Sí, claro. Bueno, regálame ahí un tenedorcito y regálame una probadita. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué le parece? Está riquísima. ¿Puedo aprender a hacerla? ¡Claro que sí! Para hacer esta receta en la cucharatica se necesita una lengua de res, dos tomates, una cebolla y una lata de guisantes, un chile dulce y cuatro ajos, dos cucharaditas de sal y una zanahoria, un rollito de tomillo y cuatro hojitas de laurel, un rollito de culantro y dos cucharadas de sazón completo. Doña Marjorie empieza por cocinar la lengua. Marjorie, traiga la lengua, si me hace el gran favor. Vean ustedes. Bueno, cómoda ese por aquí porque vamos a seguir con parte del proceso. Bueno, vamos a correr ese por aquí para que se vea bien. Ya esa lengua, por así decirlo, tiene dos procesos. Se cocinó, contémosle un poquito al televidente porque ahí tuvimos que adelantarlo. Sí, bueno, ella se cocinó durante dos horas aproximadamente. El proceso de ella, se le quita la pielcita que ella tiene aquí, se hace tajaditas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo que se va a hacer. Entonces, la pielcita se le quita después de cocinada, ¿verdad? Después de cocinada, después de que pasan las dos horas, se le quita la pielcita, toda la pielcita se le limpia, se limpia bien ella y se procede a cortarla en trocitos. Bueno, doña Dinora es una persona muy allegada a usted y le enseñó todos los secretos. ¿Era su sueño? Todos los secretos me los enseñó ella, sí. Gracias a ella aprendí lo que hoy soy. Ella fue una gran persona. ¿Qué le decía a la hora de cocinar? Cualquier cosita, no solo la lengua. Que hiciera las cosas bien hechas, que siempre las hiciera con mucho amor. Ahora hay que tajadearla. Lista la lengua, se hace la salsa. Hay que licuar los tomates con el culantro, la sal y el sazón completo. Enseguida, se pone a hervir la mezcla y se le agregan estos ingredientes. De inmediato, se agrega también la lengua. Bueno, vean qué rico, Marjorie, ya está lista, ¿verdad? Ya está lista, prácticamente ya está para comérsela y chuparse los dedos. Ok, ¿qué pasa si la gente no le gusta esa salsita de tomate? Hay otro tipo de salsa que se puede hacer, ¿verdad? Claro que sí, se puede hacer en una salsa oscura. Ay, ¿cómo lleva esa salsita? ¿O qué lleva? La salsa oscura lleva cola res, una crema dulce y un poquito de sazón completo. Entonces, no hay pretexto para hacer una variante en lo que es la salsita de esa lengua. Pero rindió, ¿verdad? ¡Qué montón! Rindió, sí, rinde mucho. Lista la lengua de Dinora. Es momento de probar. Bueno, como ya es tradicional, nunca puede faltar el ingrediente secreto en esta cucharatica con esta lengua de Dinora que se las trae. Vamos a echar un poquito por aquí. Aquí también a Scarlett. Aquí y aquí y como les digo a todos, buen provecho y no olviden escribirnos a ver si adivinan cuál es el ingrediente secreto. Así que, a comer se ha dicho. Bueno, Fabricio, veo que ya casi no tiene lengua. ¿Qué le ha parecido? Muy rica, William. Demasiado rica. Esa fusión que tiene con el tomate, es deliciosa. Los invito a que pasen aquí donde Marjorie. Aquí a Cervantes, ¿verdad? Exacto. Para que vengan a disfrutar de esa rica lengua. Bueno, apúrele, porque si no me la como yo toda. Claro, William. Bueno, siga adelante. Una rica manera de comerse una lengua de res que le invitamos a preparar hoy en La Cucharatica. La Cucharatica de la Cucharatica. 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 Gracias por ver el video.